Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pe No sabes tú que esta noche estás pa' mí, ven trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel, estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita, le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita, par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Comaremos los dos marihuana, en tu cuarto en la azotea Y en mi cama, nena que yo te llaman Contesta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Frague Wysolve 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 Wys kidney